Buenas tardes, ingeniero. Mañana, si pueden estar en la clase del grupo de la mañana, ya voy a, vamos a charlar ahí. Sí, el examen profesional y algunas preguntas que ustedes tengan sobre memoria, ya, que se llama VAM Memoria. En la configuración, en la arquitectura del computador, la distribución de la memoria RAM está dada a través de unos slots de expansión. Entonces, puede ser que la tarjeta, la tarjeta madre traiga una memoria RAM básica y el crecimiento se lo haga a través de... ...que son unas ranuras. Ingeniero, se ve borroso, no sé por qué. Ahorita vamos a ver, tal vez la... Es la señal, Ingeniero. Es su internet, Ingeniero. Sale el ancho de banda de redes ahí, en la voz es muy baja. Sí, estamos renegando con internet. Ah, mañana va a haber corte de corriente desde las 7 hasta las 1 de la tarde. No se logra ver nada, Ingeniero. No se logra ver nada, Ingeniero. Sí, Ingeniero. ¿Viste, Ingeniero? Sí, decía yo, en internet acá ayer también la señal era muy mala en un curso que teníamos y no lograba escuchar. Vamos a hacer lo siguiente, yo voy a grabar estas clases, estas últimas, y se los voy a pasar así para que el día lunes ya, este, entre los dos grupos, para hablar de las fechas de examen, etc. ¿Ya? Listo, Ingeniero. Listo, Ingeniero. Por favor, danos, danos una mano el día, el día lunes a las 12 sería, yo creo que todos pueden, una media hora ya. Me mandan el himno. Listo, Ingeniero. Listo, muchachos. Bueno, que estén bien. Igualmente, Ingeniero. Se cuidan. Gracias. 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 Gracias.